Hola, 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 que tal mis amigos, hola, como están, bendiciones, en el día de hoy, quiero compartir con ustedes, un pequeño video, donde voy a hacer una mezcla, una mezcla de maíz caqueado, acá pueden observar, donde tengo un envase, donde coloco mi maíz caqueado, este maíz caqueado, para las aves, acá tengo un saco de 100 libras, en esa cubeta, lo acabo de vaciar prácticamente ahora mismo, acá tengo otro envase, estoy tratando de cuidar, lo que es, los alimentos, de la humedad, acá hay también, un saco de 125 libras, específicamente de la marca Agri-Fec, 25 libras, es el peso que tiene, es un alimento crecedor, acá lo tenemos, crecedor, y tenemos el maíz caqueado, también compré, también compré, lo que es, eh, alfiste, compré, 100 pesos, compré también, un poco de, de pepita, de girasol, el girasol hay que, estarlo, con mucho cuidado, ya que, eh, tiene mucha grasa, tiende, a engordar las aves, aparte de que le pone, el plumaje bonito, eh, tiende, a engordar las aves, y, esa acumulación de grasa, en las aves, eh, le daña el hígado, entonces, hay que saber, cómo suministrársela, no, todo el tiempo, y no de manera, que, pasen semanas, y tú le puedas suministrar, dicho alimento, estos son los cuatro componentes, que voy a utilizar, en el día de hoy, para hacer una, una mezcla, eh, de maíz, crecedor, alfiste, y, algunas, pepitas, de girasol, acá tengo el envase, voy, a echar, lo que es, el maíz, esta mezcla, la puede, o se la puede dar, a, agaporni, periquito burkin, cacatúa, rinel, eh, roselia, eh, entre otras, aves, que tienen el pico, un poquito duro, no se le puede dar, a periquito, porque el periquito, se puede comer, el maíz, el iniciador, y el alfiste, pero, no, va a poder, eh, comer, las pepitas, de, de girasol, entonces, ya tengo, una cantidad, acá, ahora voy con, con el crecedor, en esta ocasión, le voy a echar, tres, de, hago, hago la mezcla, comienza, comienza, hacer la mezcla, es algo sencillo, no es, algo del otro mundo, todo criador, tiene que, aprender, a como darle, una buena alimentación, a sus aves, y acá pueden ver, ya como se ve, la mezcla, tengo acá, ahora le voy a echar, lo que es, el alfiste, acá le, pueden ver, que hace el alfiste, controla la grasa, en los alimentos, en los animales, se controla, el nivel de grasa, voy a echar, otra, otro tarrito, acá, pueden ver, controla el nivel de grasa, ayuda a la digestión, de las aves, la mantiene saludable, acá pueden ver, como se ven, el maíz cateado, el crecedor, y el alfiste, ahora, a diferencia, de la demás, solamente, le voy a echar, solamente, le voy a echar, un tarrito, de, de girasol, por lo mismo, lo mismo que le decía, que es, muy rico, en grasa, entonces, continúa grasa natural, y esa grasa, muchas veces, las aves, la acumulan, en el hígado, y le hace daño, entonces, hago la mezcla, y acá, pueden observar, que se le ven, alguna, pepita, de girasol, y acá, tengo la mezcla, esa es la mezcla, la cual yo, se la voy a colocar, a las aves, les repito, agaporni, cacatúa, o ninfa, periquito burkin, roselia, entre otras, rines, entre otras aves, que tienen el pico duro, y que pueden, triturar, este tipo de alimentos, bendiciones, y gracias, por el apoyo, recibido, por ustedes, si son nuevos, en el canal, le invito, a que se suscriban, a que le den like, y compartan, el contenido,